Vamos a escuchar a Isabel Ordieres, que enganchando yo creo que muy bien con lo que nos acaba de contar Antonio, que tiene que ver con la historia del arte, nos plantea una pregunta, que es casi siempre una de las mejores cosas que podemos hacer en la investigación. Buenas preguntas. Y la pregunta que se plantea a Isabel es ¿dónde están las mujeres en la historia del arte? Bueno, estoy segura que Isabel nos va a dar algunas respuestas y nos va a transmitir además todas esas dudas que tuvo desde el principio. Isabel Ordieres Díez es licenciada en la primera promoción de la Especialidad de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada en 1978 y doctor en Historia del Arte por la Complutense. Es profesora titular del área de composición arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, impartiendo asignaturas sobre patrimonio, restauración e historia de la arquitectura. Colabora en cursos y másteres, tanto de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico como de gestión cultural. Ha realizado numerosos trabajos de investigación dentro de equipos interdisciplinares para proyectos de restauración y planes especiales de centros históricos. También ha trabajado sobre arquitectura popular y análisis de paisajes culturales, habiendo comisariado exposiciones sobre estos temas. Es directora de la revista España Nostra, órgano de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra la Historia de la Restauración Monumental en España, 1836-1936, publicado por el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Ciencia. Y también la obra Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, editado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de esta casa, y la Fundación Caja Madrid. Isabel, adelante. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, tengo que agradecer, pero de verdad, a Alicia, a Isabel, pero Alicia fue la que me empezó a meter en este lío, el hablar de este tema. Porque yo dije, ah, sí, qué bien, que me parece un tema muy bonito. Y cuando pasaron una semana la llamo un día y digo, no sé qué es lo que puedo decir sobre esto, si son pioneras. Porque daros cuenta que la especialidad de Historia del Arte empieza en el año 67 en España, 1900. Yo, al ser la primera generación, estoy hablando de los años 70 en Granada. Me empiezo a retrotraer y lo que me salían como mucho eran historiadoras, pero historiadoras del arte. Bueno, total, que me puse a bucear y lo de siempre. Empieza a salir, a salir, a salir cosas interesantes, que a lo mejor no es lo más académico, pero bueno, han salido cosas y yo las voy a enseñar. Bueno, esta sería la pregunta. Por tanto, no es una cuestión de dónde están las artistas dentro de la historiografía, sino dónde están las historiadoras del arte. Es decir, qué estamos haciendo, quiénes éramos o quiénes son las que empezaron con esta disciplina. Yo hice una reflexión el otro día, que es de arranque, y luego ya lo que voy a hacer es mostraros personalidades, tres biografías de las mujeres que a mí me han parecido más interesantes, que yo considero o he considerado pioneras. Y la primera pregunta es, ¿la persona que se dedica a la historia escribe para comprender el mundo? Yo creo que estaba más o menos de acuerdo, ¿no? Y para ayudar a que otros lo comprendan. Pero esa posibilidad ha estado vedada durante siglos, durante toda la historia a la mujer. No la han dejado que tuviera voz propia. Entonces, eso lo habíamos conocido. Lo que pensaba, su interpretación de la realidad, del mundo, como mucho a través de la literatura y de la poesía intimista o subjetiva, ¿no? Pero proyectar esa idea a la sociedad, su reflexión sobre la historia, ha sido una conquista muy reciente. Casi te diría que a veces todavía no se atreven a proyectar esa opinión que tienen. Entonces, esto sería un resumen un poco de lo que yo he visto, ¿no? Que las primeras mujeres, creo que se oye bien, ¿no? Las primeras mujeres dedicadas a estos menesteres en el primer tercio del siglo XX, en realidad lo que hacen más bien es reflexionar sobre el arte y sobre la historia del arte. Y pertenecen, parecerá lo lógico, a la aristocracia o a la alta burguesía ilustrada. Entonces, pero hay una diferencia. Ya no son mecenas, sino que son… Quieren tomar la iniciativa sobre el arte, sobre la historia del arte, y van a expresar su opinión tanto del arte del pasado como del futuro. O sea, ¿hacia dónde vamos en el arte? Van a hacer críticas de arte. Pero todavía no tienen una toma profesionalizada, ¿no?, de papel dentro de la historia del arte. Entonces, el acercamiento profesional, como ya se ha dicho esta mañana varias veces, va a quedar expedito solamente a partir de ese dichoso año de 1910 maravilloso, en el que se abre la posibilidad de entrar a la universidad y todo parece como que cae en cadena, porque ya también van a poder acceder a ser funcionarias del cuerpo de archivos bibliotecarios y arqueólogos. Y luego también hay otro momento que va a ser clave para poder entender todo lo que va a pasar dentro de los inicios de la historia del arte en España, que es, sobre todo en relación con la mujer, que es la Junta de Empleación de Estudios, proveniente de la institución libre de enseñanza, porque es hoy el día que no hay una sola persona que no me sienta yo cercana a ella, que si no nos retrotraemos tenga algo que ver con la institución libre de enseñanza. Esa es una cosa que parece que es una secta, en el maravilloso sentido de la palabra. Y va a ser decisiva para la definición del historiador del arte como profesión, como disciplina. Por tanto, claro, tenemos que empezar, y sobre todo en el mundo del patrimonio, se va a estar estrechísimamente vinculado a la aristocracia, pero en este caso va a ser a una aristócrata de Rompirraria, que era la famosa duquesa de Parcén, cualquiera dice el nombre completo, Trinidad Bonsol, que he metido mucho texto, no sé si se lee, la letra es pequeñilla, no hace falta, es para tener yo, en el fondo es una especie de chuleta que me he hecho a mí misma, porque son tantos datos, son tantos datos, pero yo no quiero tocar todo lo que estamos aquí viendo, lo que yo he escrito, sino simplemente algunas características. Resumo, ¿quién es para mí la duquesa? Una aristócrata regeneracionista, y eso lo va a explicar al mundo de la historia del arte, y podríamos hablar incluso que es una protogestora cultural. Ese concepto que tenemos de la gestión cultural, podríamos ver que en el terreno de lo masculino podríamos hablar de Marqués de Benclán, pero en el femenino, desde luego, es Doña Trinidad o la duquesa. ¿Qué hace esta mujer? Bueno, pues, es íntima amiga de personajes, nada menos que como Menéndez Pelayo, como Eduardo Dato, es decir, de un grupo de intelectuales regeneracionistas, veo que es una pena que yo creo que no se lee la letra, para si alguno quisiera cotillear en el texto, pero yo lo voy contando, que deciden crear una sociedad. Además, esta es una mujer que proviene de la oligarquía de Málaga, es decir, de una primera oligarquía que funciona en relación con la revolución industrial, que se va a dar en inicio, va a ser en la primera revolución industrial, va a ser tanto en Barcelona como en Málaga, aunque parezca increíble, y se genera un grupo de burgueses ilustrados, se desarrollan esas famosas sociedades de amigos del país, que ya provenían del siglo XVIII, que es como un tomar, desde el punto de vista de lo privado, el arrancar con un país que estaba completamente hundido. Y ella, yo creo que debió de pensar, a mí me interesa recuperar una serie de identidades relacionadas con los oficios, con la artesanía, con la tradición del arte, y yo voy a hacer una sociedad no de amigos del país, sino de amigos del arte, y eso es lo que crea. Detrás de ella, bueno, él hizo muchas actividades, entre ellas muchas acciones, pues recuperar algunos edificios, algunas mansiones, pero esta sociedad española de amigos del arte, pues se genera pues casi como si fuera una corte casi diciochesca en torno a su propio palacio, pero van a hacer una serie de actividades increíbles, que quizás muchas personas no conozcan, a través de la sociedad, y a través de una revista que se va a crear, que va a tener una enorme influencia, que es la revista de arte español. Esta sociedad española, pues lo que van a hacer es aglutinar una serie de exposiciones, que realmente fue algo casi milagroso, en 1909, 1910, y llegan hasta los años veintitantos, las más principales, las que ella es el alma prácticamente de esas exposiciones, pero va a poder involucrar al ministro de Instrucción Pública, o sea, va a ser como una catalizadora de una serie de acciones, que yo, a lo largo de estos días que he estado investigando, yo no salía de mi asombro, de la catarata de acciones, a cuál más interesante, a cuál más pionera, y con una visión de futuro que realmente fue impresionante en su momento. Aquí, esto que veis es simplemente una lista de los infinitos socios, en un 50% aristócratas, que yo creo que lo único que se les pedía es, vosotros, soltar el dinero e ir a ver las exposiciones, dejarnos hacer lo que tenemos que hacer, que es recuperar el pulso a un momento que realmente estaba en una medida de hecatombe cultural en nuestro país. Podríamos decir, para abreviar, que esto tiene que ver mucho con la generación del 98. Esos son los últimos coletazos de una generación del 98 regeneracionista que está abriéndose a una nueva generación, que va a ser la del 27. Porque, fijaros, una de las acciones más importantes, que aquí estáis viendo las fotografías, fue el traje regional histórico. En 1925 fue algo que tuvo unas repercusiones tan importantes como que terminará siendo el embrión del famoso Museo del Pueblo Español y del Museo del Traje. ¿Cómo se logró ello? ¿Quiénes son las que estaban involucrados? Pues que trabajaron en este proceso, pues, etnógrafos, padres de la etnografía, como puede ser Luis de Hoyos y su hija, Nieves de Hoyos, Basquedías, Madrazo, Fortuny Madrazo, es decir, todas las personas que estaban más involucradas en ese momento en el tema de los oficios, de la artesanía y de lo que ellos llamaban las artes industriales. Por tanto, esta generación regeneracionista, de la que la duquesa de Parcén, yo considero que es una pionera, una catalizadora, también hay que contemplar la idea de que son personalidades, son mujeres, que tienen todo el tiempo del mundo para dedicarlo a lo que les gusta, porque son gente con unas grandes posibilidades económicas. me gustaría hablar de María Lafitte, que es la famosa condesa de Campoalange. ¿Qué es lo que me gustaría contaros de ella? Pues, sobre todo, algo que me interesa mucho. Tiene una educación refinadísima, sabe idiomas, viaja por todo el mundo, pero, sin embargo, lo que ella quería saber no se lo había explicado nadie, porque no fue a la universidad. Se hace autodidacta, lee por su cuenta, una persona de gran inteligencia, ya veréis qué amigos tiene, entre ellos Eugenio Dors, que va a ser su gran maestro, y cuando la etapa de la dictadura, ella viaja a, de la dictadura de Primo de Rivera, ella viaja a Francia, y allí se encuentra con la pintora María Blanchard, que acaba de fallecer, conoce su obra, y fijaros que esta mujer tan bella, tan elegante, por eso he puesto esta imagen, se encuentra con el alter ego de ella, o sea, la persona más antitética, que podría ser María Blanchard, una persona deforme, una vida súper desgraciada, pero ella capta perfectamente toda la carga de la radicalidad, de la vanguardia, que llevaba implícita esta gran artista, María Blanchard, que nos hablaba el compañero de ella, y hace una biografía que es como casi un psicoanálisis suyo, que lo proyecta a través de la figura de María Blanchard, es como si contara su otro lado, el lado que nadie conoce de su propia personalidad, con lo cual yo estoy deseando poder trabajar más profundamente en todo ello, pero me da la impresión de que ella, y lo dice en sus memorias, logra ese vehículo del arte para poder expresar algo que no sabía cómo sacar. Aquí vemos a través la foto de este personaje, que era de una gran belleza, de una gran personalidad, era, pues, digo, amiga de gente muy importante, trabajó con Ortega C, trabajó con Eugenio Dors, con Gregorio Marañón, que la tenían en gran consideración, tuvo además un libro, escribió un libro que fue revolucionario y que si no llega a ser porque era la condesa de, no sé lo que habría pasado, que era la secreta guerra de los sexos, que creo que levantó ampolla en su tiempo, y se hicieron yo no sé cuántos artículos en relación a lo que ella contaba. Venía a decir algo así como que hay una historia que es la historia escrita por los hombres y hay otra historia que es la vivida por las mujeres. Pero, lo interesante es que estas personalidades bastante conocidas se han puesto a escribir sobre arte y ella concretamente escribe en el año 53 una crítica de arte muy interesante, un libro que se llama, nada menos que, fijaros, De Altamira a Hollywood. Punto. Metamorfosis del arte. Se dedica y escribe una cosa súper interesante porque ella va a ser una de los que arranque con la Academia Breve de crítica del arte. Así que va a ser una personalidad realmente revolucionaria siempre detrás a personajes como Eugenio Dors. Va a tener una relación con otras academias, con la Hispanic Society de América, es decir, un personaje realmente de gran calado. Y aunque tiene muchas más obras, pero bueno, estas son las obras relacionadas con el mundo de arte que a mí me parece serían de destacar para recuperar esta figura. Otro personaje interesante que también lo voy a contar muy rápidamente sería Cristina Arteaga porque hablando con todos mis amigos pues cada uno me decía pues yo tengo una tía abuela, yo tengo no sé quién. Cristina Arteaga era una gran aristócrata, nada menos que la hija del duque del infantado. Y ahí pongo a su padre en la fotografía porque el padre en sí mismo pues fue uno de los grandes mecenas del patrimonio español, va a restaurar muchísimos castillos que eran propiedad de la familia, como el castillo de Manzanares, el de Requesens, el de Viñuelas, etcétera. Y ella va a ser una de las primeras mujeres que precisamente por su condición social va a poder estudiar todo el bachillerato, entrar en la universidad, ser premio extraordinario en la licenciatura de Historia en 1921, incluso doctorarse. O sea, va a llegar a ser doctora y también con las máximas calificaciones. Por eso yo digo que es protagonista en primera persona de la historia del arte porque ella va a entrar dentro de esa historia, dentro de ese patrimonio para actuar. Tiene una crisis muy profunda antes de la guerra y termina convirtiéndose en monja. Bueno, se convierte en la priora del monasterio de la encarna de Santa Paula, en Sevilla. Ahí va a crear un museo con gran parte de las maravillosas obras que va a heredar de su familia. ¿Por qué la emeto sobre todo? Pues porque va a escribir un libro muy importante sobre los Mendoza que va a ser fundamental para el inicio del conocimiento de la casa de los Mendoza como promotores del renacimiento en España. Y ella es descendiente directa, es decir, ella va a los archivos de la familia a ver qué encuentra. Y trabaja, hace muchas biografías, escribe muchos libros sobre el tema, pero decide internarse en un convento. Sin embargo, podríamos decir, no sé si es mecenas o como podríamos llamarla, una de las herencias que ella había asumido era nada menos que el campo de los mártires, uno de los espacios públicos ajardinados más importantes de Granada que está al lado de la Alhambra. Ella era la heredera directa y hubo un tiralla floja terrible desde los años cuarenta y cincuenta para que se donase al ayuntamiento. intereses de todo tipo pues estaban intentando pues que se hiciera un hotel de lujo, que se hiciera toda clase de cosas extrañas relacionadas con la especulación. Ella consigue en el cincuenta y siete plantarse y decir que ella cede el Carmen de los Mártires, lo vende, pero por una cantidad reducida, al ayuntamiento, pero con una sola condición, que quede para los agranadinos. Era un sitio donde había estado, por ejemplo, San Juan de la Cruz como prior y estamos viendo algunos elementos. Pero tengo que confesar, aquí está todo, todo, todo lo que he ido cogiendo de ella para que no se me olvide, tengo prensado, Margarita Nelken. Margarita Nelken a mí me ha dejado cautivada, no sé si tendré que bucear más en su personalidad que realmente es muy poliédrica, es como una luna, yo creo que tiene un lado luminoso y quizá un lado oscuro, no lo sé todavía, pero yo considero que es la pionera por antonomasia de la historia del arte. Fijaros, un personaje que fue una de las primeras diputadas de la República que, bueno, tuvo una actuación política incluso muy radical que su primera obra con 19 años fue la condición social de la mujer en España, su estado actual, un posible desarrollo, no, no tenía menos todavía, fue en 1919. Sin embargo, es hija de judíos alemanes, o sea, en origen, su padre era joyero, su abuelo había sido joyero de la Casa Real, es decir, era de la alta burguesía, tuvo una educación muy refinada, sabía perfectamente alemán, sabía francés, fue la primera traductora de Goethe la que tradujo el metamorfosis de Kafka, ¿se imaginaron? el nivel intelectual del personaje. Desde jovencita hizo artículos de la prensa, conferencias por todo sitio, escribió en revistas en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, un personaje increíble. Bueno, pues realmente lo que ella quería, yo creo que en su corazoncito era dedicarse a la crítica de arte. Publica uno de sus libros que se llama Gloseario y obras y artistas donde habla en 1917 desde el greco hasta Picasso. Estamos hablando de 1917, una persona que se adentra con una valentía increíble en las vanguardias y habla cosas como otro libro, tres tipos de vírgenes y se refiere a la de Fran Angélico, la de Rafael y la de Morales, 1942, lo publican tarde. Qué personaje tan fascinante, ¿no? Entonces, esta mujer, y aquí estamos hablando de cómo se une la generación del 98 con la del 27, es invitada en 1925 a que hable, seguramente la invitó la duquesa de Parcén, a que escriba en esa revista que os he dicho antes de Sociedad de Amigos del País, la revista del arte. Era una exposición, en este caso, sobre los retratos de niños a lo largo de la historia de España. Y ella, realmente, yo he leído el texto y es de una brillantez que a mí me ha dejado alucinada. Esa jovencísima entonces, tenía 28 años o algo así. Y solamente lo leo rápidamente. dice, habla de las exposiciones, o sea, es un momento que está como halagando a los organizadores, ¿no? Pero porque lo piensa de corazón, porque dice, estas exposiciones que están haciéndolos a Sociedad de Amigos del Arte, que para alguien que ya era claramente de izquierdas, podría ser algo así como un poquito como casposo, podríamos decir, en términos modernos, le parecían estupendas. Y dice, y este es el espíritu regeneracionista que une a los del 98 con los del 27. Nos ofrecen un ambiente, dice ella. Son la manifestación, la resurrección de un estado espiritual ya desaparecido o de un aspecto del espíritu que perdura a través de las épocas, pero cuyo fondo no a todos es dado a alcanzar y, por tanto, antes que a nuestros ojos o a nuestros cerebros se dirigen a nuestra sensibilidad, refiriéndose al pasado, al pasado artístico nuestro. Es lamentable, dice en otro párrafo, es triste que exposiciones tan trascendentales como las que hacía la sociedad no alcancen su debida repercusión, mas yo, sin paradoja, casi me atrevo a decir que tal vez valga mejor que así sea. La indiferencia es inexcusable, no hay que confundirla con la sequedad y nuestra sequedad nos guarda al menos de esa plaga que amenaza con acabar en los lugares más permeables al arte con el arte todo, el esnovismo. Fijaros, en el 25. Lo que pasa es que la vida de Margarita Melken se va radicalizando desde el punto de vista político cuando ve que todo lo que se había logrado en la República se le está yendo de las manos. Entonces, pues sabéis que se convierte en diputada, de Partido Socialista Obrero, se va radicalizando y termina y por eso quiero poner esta imagen, aunque os voy a decir que yo no creo que sea ella. ¿No ves? Qué alegría me das. Es que eso quería que alguien lo dijera. No me lo puedo creer. Es que no es ella. Esa es Mika Echeveret, que es una miliciada argentina. ¿Quién es? Mika. Una rusa. No, una argentina que estuvo en España de milita. Ahora os explico por qué me pongo así. Y yo diría, perdónate que me interrumpiré, pero no me sonó. El idío que me traigo con Margarita. Es que la anterior fotografía que has puesto de Melken, no te lo puedo asegurar, esto, ¿eh? Yo creo que... ¿La que está tan elegante? Sí. ¿Esta? Esa sí es ella. Seguro. Es que no sé si es su hermana, ¿eh? Tenía hermanas. No sé. Como veis, acabo de aterrizar en este mundo, lo siento. Pero, bueno, es que sabes qué pasa que yo, buscando a la historia de Margarita, me han salido unas páginas de la comunidad tradicionalista de las HON y cosas así que dicen unas aberraciones sobre ella de tipo sexual y todo para difamarla algo espantoso. Y una de las fotos que ponen es a esta que está apoyada con una cartuchera, con una pistola, modando a entender que había estado dando el paseíllo de esto y siniestro. Y, claro, a mí me cuesta creerlo, pero hay que hablar de todo el personaje. Sí, esa es ella, indudablemente, que es cuando está de diputada con todo lo del Partido Socialista. Bueno, en fin, no quiero entrar en esa parte suya, pero hay que comentar su radicalidad, su entrega, diríamos, a sus ideales y a su causa. Y volviendo al tema del arte, pues realmente destacó muchísimo como crítica del arte. Tiene que exilarse, por supuesto. Se va a México, aparte de que muere un hijo en la guerra, otro, bueno, una vida muy desgraciada. Termina en México y se va a dedicar en el Excelsior a escribir crítica de arte. Todos los días se escribía un artículo y, además de eso, escribe muchos libros, por ejemplo, uno sobre el expresionismo mexicano, plástico mexicano, historia gráfica del arte occidental en Argentina, escribe mucho sobre arte, pero sobre todo crítica del arte de vanguardia y va a ser considerada quizás la más importante crítica de arte en México y mira que en México en ese momento estaba en un momento de gran esplendor cultural. Bueno, este es el personaje que me está esperando leer su obra. Ahí está. Bueno, entonces, simplemente, ¿cómo se va profesionalizando, ¿no?, en las historias del arte? Pues, bueno, yo apoyándome en algunas tesis doctorales que muy recientemente se han leído, una de María Povedasad, que está colgada en internet y he tenido la ocasión de poder mirarla para coger algunos datos. Bueno, pues, según ella, aquí vemos los datos, ¿no?, del 28 al 29, quiénes son las mujeres que se van a estudiar en Madrid filosofía y letras, pues, cómo va encrechendo, solo que al llegar al 32-33 se unen dos planes, ¿no?, un plan antiguo y un plan nuevo y terminan siendo 600 y pico. Es decir, que realmente es un momento muy importante, bueno, por eso, por la famosa ley del 10 que decía que tuviera una salida profesional el poder estudiar filosofía y letras a través de los cuerpos de archiveros, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay una serie de simplemente estos cuadros que explican que quizás sea donde más se escoran va a ser en el mundo de la historia, pero no podemos hablar de arte porque es que no hay disciplina de arte. Entonces, bueno, pues, es hablar un poco de la Junta de Ampliación de Estudios, quizás no perder mucho el tiempo en ello porque como se ha tocado ya un poco el tema, pero que es fundamental para poder comprender cómo se desarrollan los estudios históricos en nuestro país, a través del Centro de Estudios Históricos, cómo se va subdividiendo en una serie de compartimentos, ¿no?, para ir organizando, pero yo creo que se centran sobre todo en esta época, sobre todo en la sección de Arte y Arqueología del Centro de Estudios Históricos, hay un tema que obsesiona, sobre todo en esos momentos, que es el catálogo, el catálogo monumental, el catálogo artístico, es decir, hay una cosa que nos va a decantar peligrosamente hacia el positivismo dentro de la historia del arte, que es algo que no se puede tocar todavía, pero que había que hacerlo, y además, pues, ¿qué mujeres son las que emergen en este momento dentro de la sección de Arte y Arqueología? Pues, claro, evidentemente, había dos grandes cabezas visibles, que sería Manuel Gómez Moreno, por un lado, más volcado al mundo de la arqueología, y luego Elías Tormo, que va a ser nuestro primer catedrático de arte, más o menos en 1930, y eso no quiere decir que se genere especialidad, se genera una cátedra que ya implica una cierta especialización en la Universidad Central. Poco a poco se van a empezar a generar cátedras, pero cátedras dentro de la de Filosofía y Letras, no que haya un departamento. Entonces, esas hijas, sobre todo, que ya hemos hablado de Cabré y de Gómez Moreno, que tuvo tres, y las tres eran buenas, pues, entonces, van a colaborar, claro, tenían esa oportunidad maravillosa y la aprovechan. Para ellos va a ser una experiencia increíble poder estar un poco tener padre y maestro al mismo tiempo y van a ser las que van a empezar a destacar un poco en este mundo y en este campo. Entonces, los inicios de la historia del arte como disciplina universitaria, pues, uno de los grandes problemas, no problemas, o de las circunstancias, es que tiene que desgajarse por un lado arqueología y por otro arte. Es algo en el que casi estamos todavía en ello, yo no sé qué decirte. Oye, lo tenemos bastante claro, pero en algunos momentos es concomitante y además tampoco pasa nada. Entonces, Gómez Moreno en esa sección de arqueología va a formar a toda una playa de historiadores, arqueólogos, historiadores, unos terminarán decantándose para un lado, otros por otro. Sobre todo, van a generar una serie de acciones muy importantes como la creación del Archivo Español de Arte y Arqueología, donde van a estar Elena Gómez Moreno y todas estas primeras mujeres, algunas, que ahora voy a hablar de ellas, alguna licenciada, recién licenciada, que va a optar a querer hacer tesis doctorales, ya veremos que no van a ser muchas, porque sabían que no tenían salida profesional luego. Luego también se va a desarrollar del 32 al 34 el famoso, o lo van ampliando el Fichero Artístico Nacional, esa idea de que hay que generar un catálogo, generar un background de documentación y de datos para saber qué es lo que tenemos y empezar a sistematizar el estudio del arte, el famoso crucero, que aquí es donde se ve ya que es el momento del gran triunfo, del gran esplendor de la unión de ambos sexos, de que hombres, mujeres, alumnos que están queriendo sacar cabeza en este mundo van a hacer un viaje inolvidable por una serie de países por todo el Mediterráneo que se convierte en algo mítico, desgraciadamente en poco tiempo va a quedar disuelto en la nada con la guerra civil. Este personaje que yo no sé si a lo mejor alguna de mis compañeras conferenciantes va a hablar de ella, de Teresa Andrés Zamora, al hablar de las bibliotecas, de las bibliotecarias, cuando he hecho ese rastreo que ha sido como infinito, yo hacía constantes cruces de datos, que si Wikipedia, que si no sé qué, que no sé cuánto, y cuando salía la palabra arte ya ponía yo el foco, porque ha habido mujeres que han querido ser historiadoras del arte, pero no han podido, porque no había salida, porque la guerra civil, porque la depuración, porque yo qué sé qué, entonces Teresa Andrés Zamora, por lo que es famosa, sobre todo, que fue una vida también muy trágica, fue, por eso pongo aquí en letra grande, el cuerpo de archiveros, bibliotecas, etcétera, fue la única salida entonces para una mujer con vocación de historiadora. Nadie podía pensar que iban a terminar siendo profesoras en la universidad y mucho menos catedráticas, y menos de catedráticas de historia del arte, era algo impensable. Entonces, esta Teresa Andrés, lo que se ha hecho famosa o se la está recuperando su figura, es porque fue la que impulsó, fue el alma real de las famosas bibliotecas populares, previas a la guerra, y que tuvo muchísima actividad también en la Junta del Tesoro, para la recuperación del tesoro artístico durante la guerra civil. Pero es que he descubierto algo que a mí me ha parecido interesantísimo y que quiero volver sobre ella, y es que ella hizo su tesis doctoral en historia del arte, dirigida nada menos que por Manuel Gómez Moreno y por Elias Tormo, o sea, vivíamos padre e hijo, Espíritu Santo faltaba. Entonces, y la hace sobre un tema que se engancha con todo lo del regeneracionismo, de las artes populares, artes tradicionales y artes industriales, que llamaban ellos, que es la rejería. La rejería fue su tema de tesis doctoral, algo bastante olvidado, pero importantísimo, olvidado porque se han llevado la mitad de las rejas a Estados Unidos, etcétera, pero bueno. Entonces, empieza a trabajar en ello y le dan varias becas, como ella ya había sacado con el número uno de su promoción en la oposición para el cuerpo de Archivera, logra ya dentro de ese estatus de funcionaria, logra una beca de la JAE y va a haber, hace un recorrido por toda España para buscar este tema de documentación de rejerías, incluso logra otra beca de ampliación para hacer viajes al extranjero y ahí ya es cuando se cabrea su jefe y le dice que aquí viene tanto viaje que no tiene nada que ver con lo que está haciendo, ¿no? Pero realmente consigue trasladarse a donde ella quería para seguir investigando, pero está ya la guerra civil y bueno, ahí queda todo cortado, entonces, olvida todas esas acciones y se pone a lo que hemos hablado de la biblioteca, porque además cuando está en Berlín en una de estas becas es en el año 33 que es el ascenso de Hitler, creo que fue tal el impacto emocional que le produjo el vivir allí, en Berlín, el triunfo del aparato nazi que directamente se vuelve comunista, entra en el Partido Comunista Español. Aquí vemos esta imagen, es la portada de, se ha escrito bastante en los ultimísimos años sobre ella, pero esta es la portada del libro de su hijo que reivindica su figura porque ella, su vida como tanta muy trágica, tiene que exilarse cuando termina la guerra civil, el niño se lo tiene que llevar a no sé dónde, con año y medio diríamos que lo separan de su hijo y ella termina muriendo de leucemia con 39 años en París. Entonces, lo bonito es que revolviendo por aquí y por allá he descubierto que se ha encontrado el manuscrito de su tesis doctoral. Entonces, imaginaros el interés que puedo tener en leerlo, ¿no?, para ver un poco hasta dónde llegó una mujer tan inteligente y con ese espíritu que tuvo ella. Y esta pobre mujer también, digo pobre porque murió con 40 años y la foto pues da así un poco penilla verla, se la ve como muy desvalida, ¿no? Es, no la conoce nadie, es María Victoria González Mateos, 1908-48, es otra de las archiveras licenciadas en filosofía y letras y yo me pregunto de documentalista historiadora del arte, es decir, ¿cuál era el camino que les quedaba? Pues estar rodeada de documentos y de vez en cuando encontrar ese documento que es el que a ti te apasiona y entrar por un camino y te pones a investigar al mismo tiempo que trabajas como archivera, ¿no? Entonces, efectivamente, ella encontró ese camino y consiguió leer su tesis doctoral, fue becaria con Elías Tormo en la sección de arte pictórico y escultórico español de la CEA, en fin, era una persona que parecía que estaba prometiendo, también, pues, ha publicado en muchos trabajos, en las revistas especializadas de la época relacionadas sobre todo con el mundo de la archivística, como archivera creo que era extraordinaria, una capacidad de síntesis, de organizar maravillosamente para los futuros investigadores el material, pero además hizo muchos trabajos muy interesantes. Los principales, pues, por ejemplo, exposición del libro español del siglo XIX, hizo un estudio también, y volvemos a lo mismo del Parcén, de la duquesa de Parcén, hizo un estudio sobre la escuela madrileña de bordado del siglo XVIII, pero basado todo en documentación original del siglo XVIII, los dibujos del siglo XVIII, de cómo eran los bordados, muy interesante, porque en esa época trabajaba en el archivo de Palacio Real, trabajó mucho sistematizando todo lo relacionado con cosas de los Palacios Reales, y quizá, según dicen, su obra principal, Marcos Ibáñez, arquitecto español en Guatemala, descubrió también a través del Palacio Real una documentación maravillosa de quién, de un arquitecto que prácticamente hizo Guatemala, la Guatemala del siglo XVIII, pero, desgraciadamente, muere en el año cuarenta y ocho muy joven. Tenemos a María Elena Gómez Moreno, no voy a hablar de la otra hija de Gómez Moreno, porque, al final, aunque empezó siendo científica, va a terminar estudiando la carrera de arte de conservadora y va a terminar trabajando en un museo de Nueva York, sino cómo se profesionaliza, quizá sea la primera mujer que podemos decir que es una historiadora del arte. Y, aún así, y a pesar de tener el apoyo inmenso de su padre, sacó, de una manera increíble, con 17 años la carrera de filosofía, con 23, era catedrática de instituto y fue una persona incansable, trabajó muchísimo, siempre ganó premios extraordinarios, una persona brillante, también bien avalada, bien aconsejada y, de verdad, es que trabajó incansablemente, sobre todo, en sus inicios, centrados en el mundo de la escultura del Renacimiento Español, va a estar en toda la clase de cursos de verano, toda clase de las actividades que estaba un poco en ese momento la sección de arte del C. ha hecho libros muy importantes, ya por no he ido metiendo ahí todo para tener un poco prensada toda la información y, aparte de ser catedrática de instituto, de estar compaginándolo con toda clase de exposiciones, artículos, pues, también va a terminar siendo directora de las fundaciones Beguenclan, que es la casa del Museo del Greco, el Museo Romántico y la casa de Cervantes de Valladolid. Tengo que decir que yo la conocí hace muchos años cuando yo tenía como 20, 24, fui a la casa del Museo, ah, no, al Museo Romántico a pedir una información sobre Beguenclan y ella me atendió muy amablemente, era ya mayorísima y fue muy amable conmigo, me acordaré siempre de ella, era muy morena, muy cetrina. Bueno, entonces, aquí tenemos a otro personaje que podemos decir que realmente consigue ser una profesional en ese, en el mundo de la historia del arte, podríamos llamarla pionera, pero ahora tenemos a otro personaje que es de la misma época, contemporánea, que fue también, yo creo, a la famosa crucero del 33, que se llamaba María de los Dolores Salazar y Bermúdez, no sé si os suena a alguien, que sí que leyó la tesis porque María Elena, no, al final, no sé por qué motivo, no terminó leyendo su tesis doctoral, quizás porque ya estaba en instituto y tampoco le compensaba, y que la hace sobre escultura, porque la hace sobre Pedro Roldán su vida y su obra, y aunque la lee en el 29 y le dan, yo creo que, aquí no ponen nada de premio extraordinario, la lee y se conserva el manuscrito, sin embargo, tarda 20 años en publicarla, y además yo creo que lo publica como un artículo, y luego tiene otra aportación en el 55, que yo creo que también es un artículo que se llama Breves aportaciones a la escultura religiosa en Andalucía, a través de Tata, bueno, pero este personaje es curioso porque se casó con quizás uno de los historiadores medievales más importantes de España, que es Julio González, que ha sido todos los premios que se puede haber como historiador medieval, personaje muy interesante, muy ajeno a las veleidades universitarias, por decirlo así, pero que fue un personaje que al final lo consiguió todo por su trabajo intensísimo, su dedicación y su brillantez, y claro, la pregunta es ¿por qué algunas no siguieron su vocación? Pues yo no lo puedo contestar, no sé si es porque se dedicó a la vida familiar, porque vio que no había otra salida, porque prefirió que fuera su marido el que triunfase y ella estar apoyándole, porque a lo mejor le ayudó en ese proceso, no lo sé, sería un interrogante, pero son dos vidas paralelas con circunstancias biográficas distintas, ¿no? María Elena y María de los Dolores. Y finalmente, para mí quizás sea lo más entrañable en lo que acabo, que es Joaquina Eguaras, ya me han dicho nada de Eguaras, Eguaras y Báñez. Esta viejecilla venerable, no he encontrado fotos suyas de joven y como tengo tiempo voy a aprovechar para contarlo con un poco más de detalle, os voy a leer primero, o sea, primero, ¿por qué la pongo? Bueno, pues porque es una de las grandes historiadoras del arte desde el mundo de la arqueología, del arte árabe. Segundo, porque es de Granada, bueno, tuvo toda su vida en Granada, aunque es de Orbaiceta, en Navarra. Perteneció a un grupo de grandes expertos en arqueología árabe y en arte árabe y uno de sus más íntimos colaboradores que fue el arqueólogo Jesús Bermúdez Pareja, fue profesor mío de arte árabe cuando yo estudié la especialidad en Granada. Me acuerdo que quedábamos en la Alhambra, era un pequeñito, nos esperaba como si fuera un duende, así, quedaba subsumido en la época que no había 800 millones de chinos y en la Alhambra y entonces nos daba clase. Pues ha pasado muchos años y yo fui con mis alumnos a la Alhambra a enseñársela y veo un grupillo de gente y digo, ¿y ese grupo? Dice, no, es Jesús Bermúdez que está dando clase. Y digo, ¿qué? Me pongo como loca, me voy para allá y era el hijo. Entonces, fue precioso porque él es el arqueólogo oficial de la Alhambra, el arqueólogo conservador de la Alhambra. Ellos vivieron siempre en la Alhambra, o sea, en unas casas que hay cercanas a la Alhambra y me he hecho muy amiga de él, lógicamente y yo cuando le hablé de las historiadoras del arte pionera me dijo, Joaquina, Joaquina Ewaras, me ha mandado información y en la carta, una de las cartas que me ha mandado me da la justificación de por qué tengo que hablar de una señora que era arqueóloga de árabe. Dice, recordar, como díselo, de partida que era una gran arabista, no una historiadora del arte, aunque en aquel primer cuarto del siglo XX, la edad de oro de nuestra cultura o de plata, la especialización de las intelectuales venía precisamente de su enciclopedismo, no como hoy. Eso lo llevó como viajera, en cierto modo pionera, por países árabes, especialmente marruecos, conociendo de primera mano y, por tanto, siendo referencia para su generación, entre otras, de la arquitectura y el arte en general de la región. Y esa es la justificación de por qué. Entonces, este tipo de personajes te lleva a la pregunta la difícil individualización de la especialidad de historia del arte. Lo que veo que quieres cotillear. No veía la fecha. Ya. Ah, no. Sus fechas son de 1897, pensé que se iba a ver más grande, 1981. ¿Vale? Entonces, aquí vemos una foto. Bueno, ¿qué hace esta mujer? Bueno, pues consigue todo, hace su tesis doctoral, saca oposiciones a archivos y bibliotecas y la nombran directora del Museo Arqueológico de Granada, donde va a estar 37 años. Pero también, paralelamente, poco a poco, va entrando como profesora auxiliar en la Universidad de Granada. Va a ser la primera profesora de Granada que dé clases como profesora. Fue la primera alumna que iba, asistía sola, ahora me estoy acordando, a clase. Y me dice, mi amigo Jesús Bermúdez, no sé si será cierto porque él es muy comedido, pero creo, tengo entendido que cuando ella iba en los años 18 o así a clase, le decía a los profesores, por favor, póngase un peinado recogido, no se ponga pendiente, vaya lo más discretamente posible, por favor. Y desde entonces ella vestía casi como una monja, se acostumbró ya desde jovencilla a ir así para no llamar en absoluto la atención. Terminó, vamos, fue soltera toda su vida, y al final pues vestía casi como si fuera una monja desde el punto de vista estético. Bueno, entonces, ha tenido toda clase, bueno, digo que fue entrando poco a poco en el mundo de como profesora de la universidad, pero siempre como auxiliar, como adjunta. Luego, en 1932, también de manera paralela, el gran arabista Emilio García Gómez creó en Granada la famosísima Escuela de Estudios Árabes que fue fundamental para el empujón que se dio a todos estos estudios. Sí, perfecto. Tres, cinco, no, tres, tres. Bueno, aquí a tres. Entonces, en esta Escuela de Estudios Árabes también fue el alma, el alma mater de la escuela. Aquí vemos una foto, la flecha donde está ella debajo, la flecha, sería de la derecha, la segunda, siempre tan discreta, no hay prácticamente fotos de ella y, bueno, entonces, también participará en esta escuela de manera muy importante siendo su secretaria durante muchísimo tiempo, secretaria en el sentido académico. Y esta es la última foto que os voy a poner. Ahí hay un mogollón de cosas que consiguió, miembro correspondiente de no sé qué, cuánto, no sé qué, de todo lo que se pueda hacer en el extranjero y en España y la foto que veis aquí es ella, nada menos que con Martín Almagro y ese señor bajito que está al lado de ella, que está así con las piernas abiertas, es el famoso Bermúdez Pareja que fue mi profesor y esa foto me la ha mandado el hijo, con lo cual no hay que pedir permiso. Pero, leo, leo lo último de la necrológica del Catedrático de Árabe de Granada hablando de esa señora que había sido el alma mater y seguramente incluso de él. La pone muy bien, pero no especifica nunca qué es lo que realmente aportó. Hizo cosas estupendas pero no sabe cuáles y al final dice, los granadinos que la conocieron hablan, eso lo dice otra, no lo dice él, dice una persona que ha escrito sobre ella, hablan igualmente de su bondad, de su sencillez y de su afabilidad tan valiosas en ella como su sabiduría de profesora, de archivera y de arabista. Y claro, queda muy bonito pero yo me pregunto, cuando repasamos todo ese listado de títulos que tiene, nunca es académica de número, nunca es, siempre es correspondiente, honoraria, es como que se lo regalan, como que le dicen, bueno, te lo vamos a dar pero tú no mandas, te reconocemos pero calladita, ¿vale? Así que esto no cuela, es el listado infinito. Y era tan amable, efectivamente, era tan amable que ella con su generosidad aceptó de manera cariñosa ese papel que le pusieron los hombres y su poder todo lo mejor que ella tenía aceptando su sí, lo vamos a decir, ¿no? Su momento histórico que es el que le tocó vivir. Por nada, muchas gracias. Gracias.